Bueno, muchísimas gracias chicas. Vamos ahora a agradecer a los últimos de nuestros colaboradores. Prometo que ya no voy a mejorar más después de esto, pero creo que es importante que tantas empresas hayan apoyado la cultura. Eso implica algo. Así que presento ahora a nuestros colaboradores que son Floris de Lía Amaranta, Electropanus, Airwin Producciones, Probarbers Club, el Rápido, y Aguas de Terol. Bueno, ahora doy la bienvenida a nuestra siguiente participante. Ella desde pequeña le ha fascinado la música y cantaba en un karaoke en su casa. Además se ha presentado a multitud de concursos y actualmente a sus 20 años está en un grupo musical llamado Grupo 4. Les presento a Lorena Gil. Un aplauso. Buenas tardes. ¿Cómo dice mi público? ¡Vamos! 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 Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo tú, mi hombre Te presumo porque eres para mí un gran tesoro Y que debe estar junto a ti de cualquier modo ¡Dice! Te presumo porque me haces tú sentir como una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo porque telordcan como una reina Te presumo porque tú me haces tú Para que en el mundo sepa que eres mío Te presumo ¡Vamos! Te presumo porque la verdad pareces muñequito Y andes como antes nadie te lo pida Y me siento poderosa como ni un otro marrón Cada vez que yo te tomo de las manos Te presumo porque me haces su sentir como una reina Me fascina saber que tú me quieres y deseas Te presumo como lo que te menciono todo el día Te presumo para que en el mundo sepan que eres suyo ¡Eso! Te presumo porque me haces su sentir como una reina Me fascina saber que tú me quieres y deseas Te presumo como lo que te menciono todo el día Te presumo para que en el mundo sepan que eres mío Te presumo porque me haces su sentir como una reina Y el mundo sepan que eres mío ¡Gracias! Gracias por ver el video.